Hoy ofrecemos una selección de cuentos cortos de Gabriel García Márquez, publicados en el Heraldo con el seudónimo Septimus, en la famosa columna La jirafa, en 1952. En el primero de los cuentos de título La casa de los Buendía, podemos ver ni más ni menos el nacimiento del que sería su mejor obra. Cien años de soledad. En muchos de estos cuentos veo, al menos yo, la simiente de lo que serían los cuentos posteriores. Finaliza esta selección que ofrecemos hoy con una autocrítica que el propio Gabriel García Márquez hace de su cuento policíaco La mujer que llegaba a las seis, así como también su deseo de publicar su primer libro La hojarasca mediante suscripción popular después de haber sido rechazado por la editorial. Ahora damos comienzo a la espera de que estos cuentos sean de tu agrado. La casa de los Buendía Apuntes para una novela De Gabriel García Márquez La casa es fresca, húmeda durante las noches, aún en verano. Está en el norte, en el extremo de la única calle del pueblo, elevada sobre un alto y sólido sardinel de cemento. El quicio, alto, sin escalinatas. El largo salón sensiblemente desamueblado, con dos ventanas de cuerpo entero sobre la calle. Es quizá lo único que permite distinguirla de las otras casas del pueblo. Nadie recuerda haber visto las puertas cerradas durante el día. Nadie recuerda haber visto los cuatro mecedores de bejuco en sitio distinto ni posición diferente, colocados en cuadro, en el centro de la sala, con la apariencia de que hubieran perdido la facultad de proporcionar descanso y tuvieran ahora una simple e inútil función horarmental. Ahora hay un gran gramófono en el rincón, junto a la niña inválida. Pero antes, durante los primeros años del siglo, la casa fue silenciosa, desolada, quizá la más silenciosa y desolada del pueblo, con ese inmenso salón ocupado apenas por los cuatro. Ahora el tinajero tiene un filtro de piedra con musgo en el rincón opuesto al de la niña. Al lado y lado de la puerta que conduce al dormitorio único hay dos retratos antiguos, señalados con una cinta funeraria. El aire mismo dentro del salón es de una severidad fría, pero elemental y sana, como el atadillo de ropa matrimonial que se mete en el tintel del dormitorio o como el seco ramo de esa vila que decora por dentro el umbral de la calle. Cuando Aureliano Buendía regresó al pueblo, la guerra civil había terminado. Tal vez al nuevo coronel no le quedaba nada del áspero peregrinaje. Le quedaba apenas el título militar y una vaga inocencia de su desastre, pero le quedaba también la mitad de la muerte del último Buendía y una ración entera de hambre. Le quedaba la nostalgia de la domesticidad y el deseo de tener una casa tranquila, apacible, sin guerra, que tuviera un quicio alto para el sol y una hamaca en el patio entre dos horcones. En el pueblo donde estuvo la casa de sus mayores, el coronel y su esposa encontraron apenas las raíces de los horcones incinerados y el alto terraplén, barrido ya por el viento de todos los días. Nadie hubiera reconocido el lugar donde hubo antes una casa. ¿Tan claro, tan limpio estaba todo? ha dicho el coronel recordando. Pero entre las cenizas donde estuvo el patio de atrás reverdecía aún el almendro, como un cristo entre los escombros, junto al cuadro de madera del excusado. El árbol, de un lado, era el mismo que sombreó el patio de los viejos Buendía, pero del otro, del lado que caía sobre la casa se estiraban las ramas funerarias carbonizadas como si medio almendro estuviera en otoño y la otra mitad en primavera. El coronel recordaba la casa destruida, la recordaba por su claridad, con la desordenada música hecha con el desperdicio de todos los ruidos que la habitaba hasta desbordarla. Pero recordaba también el agrio y penetrante olor de la letrina junto al almendro y el interior del cuartito cargado de silencios profundos, repartidos en espacios vegetales. Entre los escombros, removiendo la tierra mientras barría, encontró Doña Soledad a un Rafael de Yeso con un ala quebrada y un vaso de lámpara. Allí construyeron la casa con frente hacia la puesta de sol en dirección opuesta a la que tuvo la de los Buen Día muertos en la guerra. La construcción se inició cuando dejó de llover sin preparativos, sin orden preconcebido. En el hueco donde se pararía el primer horcón, ajustaron el San Rafael sin ninguna ceremonia. Tal vez el coronel no lo pensó así cuando hacía el trazado sobre la tierra, pero junto al almendro donde estuvo el excusado. El aire quedó con la misma densidad de frescura que tuvo cuando ese sitio era el patio de atrás. De manera que cuando se caparon los cuatro huecos y se dijo así va a ser la casa con una sala grande para que jueguen los niños, ya lo mejor de ella estaba hecho. Fue como si los hombres que tomaron las medidas del aire hubieran marcado los límites de la casa exactamente donde terminaba el silencio del patio. Porque cuando se levantaron los cuatro horcones el espacio cercado era ya limpio y húmedo como es ahora la casa. Adentro quedaron encerrados la frescura del árbol y el profundo y misterioso silencio de la letrina. Afuera quedó el pueblo con el calor y los ruidos y tres meses más tarde cuando se construyó el techo cuando se embarraron las paredes y se montaron las puertas el interior de la casa siguió teniendo todavía algo de patio. Fin recado a los ladrones por Gabriel García Márquez ayer encontré tres pavos en el cuarto de baño con la fama que tiene uno de no andar muy bien aceitado de la cabeza. Eso de levantarse y encontrarse en el baño lleno de animales no es precisamente una de las cosas más tranquilizadoras que puedan ocurrir. y lo peor es que de este desapacible encuentro con los pavos tenía un antecedente. Hace dos o tres meses me había ocurrido algo parecido solo que en aquella ocasión no fueron pavos sino tortugas lo que encontré en el baño. Una amorosa pareja de tortugas en el ambiente húmedo y tibio de una pesadilla. Aquello pasó sin embargo puesto que a nadie debe preocuparle seriamente el hecho de sufrir alucinaciones por primera vez y menos con animales como las tortugas tan pacíficos y desacreditados en la literatura fantástica. Pero con los pavos era distinto. No solo porque el pavo podría tener en determinadas circunstancias mayor fuerza simbólica que la tortuga sino porque era la segunda vez que encontraba animales en el baño. Yo pensé que en la tercera ocasión encontraría un elefante así que empecé a preocuparme seriamente por mi salud mental. Tanto que alguna de las personas que viven en la casa al descubrirme cierto desgano en la mesa me dijo que tenía cara de estarme volviendo romántico. Entonces eché el cuento de los pavos como quien hace la dramática confesión de una dolencia secreta y todo mi aparato alucinatorio se vino al suelo. Ocurría sencillamente que la señora de la casa había metido en el baño los pavos de la Navidad para evitar que se los llevaran los ladrones. Pero el cuento es más largo. Parece que el episodio de los pavos no es tan descomplicado como yo lo creía al principio sino que los beneméritos animales han llegado al baño después de recorrer todos los lugares aparentemente seguros de la casa. Porque ya los ladrones han intentado asegurarse con varias semanas de anticipación su cena de Navidad. Y parece que para facilitar tan suculentos proyectos no tuvieron ningún inconveniente en envenenar al perro. Yo que soy soltero hasta donde puedo serlo un hombre que no se ha casado entiendo muy poco la técnica de la defensa doméstica. No tengo aún ese abigarrado sentido del heroísmo con que las señoras se empeñan en una zorra y trágica lucha con los ladrones para evitar que éstos se lleven en los pavos con huesos y todo la fiesta de la noche buena. Pero a pesar de esto soy capaz de entender el punto de vista de las señoras hasta el extremo de tolerar esta difícil situación de no poder bañarse solo como lo manda la moral cristiana sino en la incómoda y un poco surrealista compañía de tres pavos todo esto aparte de que por culpa de los ladrones ya la cena de navidad ha resultándonos más costosa que si estuviéramos que invitar a todos los ladrones de la ciudad que nos honraran con su presencia. Me cuentan que al principio fue necesario establecer alrededor del patio un sólido cordón de seguridad. Fue una precaución inútil porque esa noche no solo penetraron los ladrones al patio sino que tuvieron tiempo de envenenar al perro. Al día siguiente compraron un perro nuevo que como es natural no figuraba en el presupuesto de diciembre. Ahora han acondicionado las ventanas han hecho una instalación eléctrica para que el patio esté iluminado durante toda la noche y un montón de precauciones más. Con todo los ladrones han estado a punto de cargar con los pavos y de escamotearnos con ellos esos pasteles de nochebuena que ya nos están resultando casi tan difíciles como supongo que les están resultando a los obstinados caballeros nocturnos que se empeñan en robarse de los pavos. Esta mañana la señora de la casa me ha dicho hazle saber por el periódico a los ladrones que estoy dispuesta a hacerme matar antes de permitir que me roben los pavos. Yo no sé si los ladrones leen periódicos pero de todos modos les agradecería que por esta vez modifiquen sus proyectos. No es justo que el simple y muy normal deseo de comernos unos pasteles vaya a terminar en una sangrienta guerra civil. Fin elegía por Gabriel García Márquez Oliverio se murió de una gran pitanza de almejas fue una lástima. La muerte lo encontró en la calle indefenso con las manos en los bolsillos estaba tan distraído que ni siquiera se acordó de esa cosa negra y dramática que las madres llaman la mala hora. cuando un amigo que Oliverio no veía desde hace mucho tiempo le invitó a su casa a comerse un plato de almejas. Aquello era tan inusitado y repentino que Oliverio no había acabado de darse cuenta de lo que le había ocurrido cuando lo metieron en el ataúd tres o cuatro horas después. Él sintió sencillamente que alguien lo tomaba del brazo le decía algo relacionado con un plato de almejas y nada más. Oliverio parpadeó y cuando abrió los ojos estaba en un comedor muy bien arreglado donde había un estante con libros de psicoanálisis y poemas de García Lorca y él mismo estaba allí sentado a la mesa comiéndose su muerte a pedacitos. Luego empezó a sentirse locuaz. Se acordó de un poema de Gabriela Mistral leído muchos años antes y lo declamó en voz baja precisándolo a medida que en el estómago se le iba poniendo alegre que mi dedito lo mordió una almeja decía y que la almeja se cayó en el mar y que el mar le sacó un marinero y que el marinero llegó a Gibraltar y mientras Oliverio declamaba pinchando almejas con un tenedor de plata en un comedor estrecho y lleno de humo alguien puso en la mesa una botella de ginebra entonces se dio cuenta de que había una nevera en el rincón y un plato con limones y un tarro de azúcar en el aparador sólo faltaban las gotas amarcas pensó Oliverio pero como ya se había comido medio plato de almejas y tenía el estómago alegre no lamentó aquella falta se sirvió un vaso de soda con azúcar hielo y limón y le echó dos copas de ginebra el solo olor lo elevó de tono lo puso a navegar allí mismo frente a un cuadro alemán donde había un monje gordo y cordial junto a un barril de vino entonces olfateando el vaso Oliverio vio cosas tristes y entrañables sobre la ginebra dijo en primer término que la ginebra es el único licor que huele a pañuelo de mujer olvidada dijo es una esencia floral para no emborracharse de la cabeza sino del corazón y luego sorbió lentamente la mezcla y vio que la prima noche daba vueltas en torno suyo como si todo eso de las almejas la ginebra y el poema de Gabriela Mistral hubiera sido hecho expresamente para navegar en el humo desde su punto de vista era verdad lo que decía Oliverio en menos de media hora se le emborrachó el corazón vio en torno suyo la mesa revuelta vio su propio rostro alargado como un gusano oscuro en el cuello de la botella y con un ingenio y una trascendental elocuencia muy propia de su ignorancia de pobre diablo Oliverio pensó que estaba en Nápoles habría podido ocurrirsele que estaba en cualquier otro lugar de la tierra pero a Oliverio se le ocurrió que estaba en Nápoles y creo que eso más que las almejas y la ginebra fue lo que más contribuyó a su muerte porque fue en ese instante cuando Oliverio dirigiéndose a la dueña de la casa dijo no seas hombre señora si de pronto empezamos a tirarnos las botellas a la cabeza esto es taberna de marineros y luego se quitó el saco se llenó el pecho de aire y lanzó un silbido prolongado y nostálgico como el de los barcos cuando dejan a alguien no sé por qué tengo la impresión de que en aquel silbido Oliverio se estaba dejando a sí mismo en ese instante mientras anunciaba la partida de su cuerpo hacia un comedor ultramarino Oliverio dejó de estar en este mundo no cayó de bruces estrepitosamente como lo habría hecho un muerto vulgar tuvo fuerzas para salir para tomar un ómnibus que lo condujera a su casa y aún para soñar muchas cosas absurdas esas cosas absurdas y viscosas que sueñan los hombres como Oliverio que se mueren de una pinanza de almejas y siguen tan campantes como si creyeran que morir de indigestión de almejas es morirse de muerte natural fin moraleja sin fábula por gabriel garcía márquez la exageración es una dama gorda y festiva que por lo general se cae por su propio peso cuando logra conservar el equilibrio se caen por el peso de su equilibrio quienes se encuentran al alcance de ella alguien se cae de todos modos cuando la exageración anda cerca si es que con todo y exageración no se viene abajo el mundo entero como estuvo a punto de ocurrir cuando una exageración de los resortes meteorológicos tuvo por consecuencia el diluvio por culpa de una exageración llovió lodo y ceniza sobre Sodoma y Gomorra y eso mismo al parecer fue una exageración pues a fin de cuenta la exageración original no era para tanto por una exageración pulmonar de Josué se derrumbaron los buros de Jerico y por una exageración arquitectónica se aniquiló la única idiomática del hombre por una exageración existencia de Balaam habló su burra y por una exagerada afición alcohólica hizo Lot lo que se sabe que con él hicieron sus hijas por una exagerada actividad capital de Esaú lo suplantó Jacob su padre y por una exagerada fuerza persiguieron a Sansón los filisteos así como lo perdió por una exagerada confianza en Dalida la exageración perdió a Carlomagno a Napoleón y a la mayoría de los conquistadores por exageración se cayó el imperio romano y por exageración se cae el payaso en la pista y el caballero cae en el ridículo y el elegante en la extravagancia y el genio en la locura y la mujer en la desgracia y el recuerdo en la tontería y el escritor en la necedad la gorda y festiva dama tiene para todos como podrá confirmarlo el propietario de un restaurante francés a quien hace dos días sancionó la autoridad competente con una multa de tres mil francos y una indemnización de cien mil porque exageró de tal modo el sentido de su profesión que creyó que una langosta a fuerza de ser una langosta fresca debía ser una langosta viva los franceses son muy propensos a estos extremos no sólo en la preparación de platos sino también en la fabricación de sombreros para damas lo que en última instancia puede obedecer a una misma intención un sombrero de primavera diseñado en París puede ser más apetitoso que un plato de langosta y de manera especial si se trata de la langosta del cuento así como el hábito severo de una institutriz inglesa puede resultar a la postre tan interesante como el buen humor tan indefensos están los árboles frente a la justicia humana que el funcionario que ordenó derribar las acacias completó el veredicto con el agravante de que además de tristes las acacias son afectas a la alcalinidad lo que interpretado dentro de una saludable hermenéutica podría significar que las acacias manifiestan una tendencia desmedida y perjudicial hacia el uso el abuso de las drogas heroicas y este es quizás el carco más grave que se ha formulado contra un árbol incluso después de los numerosos y muy dramáticos cargos de las solteronas de todos los tiempos que han formulado contra el árbol del bien y del mal Servicia Servicia podría llamarse esta figura que el apasionado reforestador de Bogotá concebido en menoscabo de la tradicional sencillez y el recato de la honestidad de las acacias y para suerte y ventura de los surupanes porque donde los achadores municipales derriben una acacia ha dispuesto el implacable e irreflexivo juzgador que se ha sembrado un urupán árbol advenedizo un poco teórico tan insignificante que aún no se ha atrevido los académicos de la lengua a sembrarlo en los diccionarios que se dé salomónicamente al roble lo que es del roble que no se pida al olmo lo que por disposición natural corresponde dar al peral para que la lerda y cojitranca justicia llegue hasta donde se le necesite pero que no continúen los árboles expuestos a esa clase de juicios apresurados a esta confusión inadmisible de que se le atribuya a las acacias lo que por derecho natural pertenece a los sauces fin la mujer que se parece a la ciudad por Gabriel García Márquez a una ciudad a veces más que su fabulosa aglomeración de casas de gente y de problemas la define una mujer hermosa el solo hecho de conocer a esta de atravesar por el tibio récodo de su vecindad puede bastar en ocasiones para decir la ciudad donde vive esta mujer tiene una larga avenida con dos puentes un edificio con delgadas y altas paredes de vidrio en uno de cuyos apartamentos vive todavía un hombre que conserva un gramófono y se sienta de noche a repasar los discos de su infancia mientras dos cuadras más allá en el sector del puerto dos hombres se baten a navajazos por una discrepancia en política todo esto puede decirse de una ciudad y mucho más o mucho menos sin necesidad de viajar a ella sino conociendo apenas a una hermosa mujer que se haya compenetrado con el modo de ser de la ciudad en que ha vivido he comprendido que esto es así después de escuchar las reflexiones de un inteligente amigo que apenas ahora está conociendo Barranquilla pero que por una de esas afortunadas y casi milagrosas coincidencias conoció a Gladys Rosanía antes de que tuviera tiempo de dar su primera vuelta por la ciudad cuando supo que Gladys Rosanía había sido reina de carnaval y que en cierta manera ha venido centralizando desde hace varios años lo mejor de nuestras actividades sociales mi amigo sintió el súbito aletazo de una revelación todavía no conozco la ciudad dijo pero tengo la impresión de que debe de ser exactamente igual que Gladys Rosanía y prosiguió apuesto que Barranquilla tiene siempre este aire luminoso que la gente por dentro es amplia y limpia de corazón como las calles apuesto que hay casas humildes dentro de los sectores más exigentes y por último como temiendo no haberme convencido aún hizo una apuesta final apuesto que los pasajeros de las bases comenzan a conocerse y en voz alta cualquier tema sin importancia cuando me dijo esto no hubo apuesta posible mi amigo me convenció sencillamente de que una ciudad se conoce de manera presentante y viva mejor que en los textos de geografía o en las guías turísticas a través de la presencia de una mujer hermosa confieso no haber penetrado aún hasta los resortes medulares de este extraño y prodigioso método de aplicación psicológica pero existen algunos hechos que me permiten pensar que realmente mi amigo no estaba manejando trucos cuando descubrió que Barranquilla podía conocerse con solo conocer a Gladys Rosanía ella evidentemente es como esta ciudad que la aprecia y la admira y que él tiene el privilegio de saber cuánto la necesita personalmente me ha desconcertado en muchas ocasiones el encontrarla por estas calles de Dios sin maquillaje pero tan diáfana y sorprendentemente luminosa como cuando presidió desde su sitio de soberana la fiesta del carnaval era la misma y acaso era su propia naturaleza de mujer sencilla lo que permitía demostrarle a sus súbditos inconscientemente que una soberana sigue siendo con iguales méritos así ande en su tranquilo traje de calle o en el esplendoroso espumar ajo de su traje de fiesta en estos días Gladys ha vuelto a las páginas de los periódicos como quien regresa una vez más a su sitio natural está empeñada en una campaña cívica comprometida en una empresa que es de ella por ser de la ciudad ha vuelto a los micrófonos a las calles a la admiración directa de los transeúntes con el mismo sentido de su eficacia con que ha representado a las mujeres bellas de la ciudad o ha presidido sus festividades públicas sus bazares y sus actos sociales todo esto en una mujer que disfruta en silencio del secreto placer de una buena lectura que existe a las exposiciones que va a los conciertos y los estadios un temperamento que quienes conocemos Barranquilla tenemos razones para decir que es definitivamente el temperamento de mujer que más se parece a la ciudad aquellos animalitos de caramelo por Gabriel García Márquez por una casualidad que me atrevo a calificar de providencial aunque sea para utilizar una palabra que hace tiempo no se emplea ayer me estuve acordando de Nina una muchachita que vendía animalitos de caramelo Nina en verdad no tenía nada de particular porque no lo era ni el hecho mismo de que fuera la única persona que se dedicaba en muchas leguas a la redonda a la pintoresca tarea de vender animalitos de caramelo después de todo en un pueblo como aquel en el que Nina vivía y vendía su primoroso parque zoológico de almibar cualquiera habría podido hacer lo mismo o vender en cambio cartuchos de maní confitado sin que nadie se le ocurriera decir que había en esa honrada y seguramente nada lucrativa actividad algo que mereciera la disolución de que se le considerase como una cosa particular también había un muchacho que vendía tortas de jonjolí y bolas de millo y no porque fuera el único que lo hacía se hubiera dicho que por esa sola circunstancia era distinto de cualquiera de los numerosos feligreses que en el atrio de la iglesia para comprarle sus tortas ni más ni menos como lo hacíamos con el vendedor de natilla y con la vendedora de conservas de guayaba y con Nina la única diferencia que no era apreciable por Dios era que lo que Nina vendía no eran tortas de jonjolí ni bolas de mijo ni natilla en polvoro de canela ni conservas de guayaba sino precisamente esos ingenuos y deliciosos animalitos de caramelo que ahora me parece como si fuera de ser ingenuos y deliciosos se los hubiera atracado la tierra es eso que Nina ha empezado a tener algo de particular ahora cuando ya no se le ve ni a ella ni a su infantil mercadería y uno se acuerda de ambas como si ni la una ni la otra hubieran existido nunca sino como si hubieran sido apenas una imagen de pura fantasía cuando Nina pasaba por las calles de su pueblo con sus peces sus gallos sus chanchitos y sus estrellas porque hasta eso en ese tiempo las estrellas eran animalitos de almíbar no tenía necesidad de dar más que dos vueltas sencillamente pasaba en un sentido con su fauna de miel enganchada en un palo y regresaba después con el palo limpio y relamido dicen que porque después de haber vendido el último gallo Nina vendía por la mitad del precio del gallo el derecho a lamer el palo agujeteado donde estuvo enganchada su primorosa industria de fantasías lo que me ha parecido una casualidad providencial es haberme acordado de Nina precisamente en el instante en que ha empezado a tener algo de particular antes caramba otra vez no era más que una muchachita que vendía animalitos de caramelo ahora no es ni siquiera eso ahora debe ser una mujer casada y con hijos y no como habría sido lo justo con un montón de pequeños hijos de almíbar sino con media docena de párvulos de carne y hueso barrigones y palúdicos que ni siquiera heredaron de su madre la extraordinaria vocación para salir por las calles con un zoológico de almíbar enganchado en un palo hay fraude en eso desde luego hay derecho a protestar a rasgarse las vestiduras y echarse cenizas en la cabeza aunque sea la ceniza fría y escasa del fogón en que Nina ha preparado hace un momento la sopa de pescado con que seguramente alimenta a su media docena de zánganos y pensar que todo esto ha sido posible solo porque Nina fin de ratones y de hombres por Gabriel García Márquez sucede que hace un momento habíamos estado hablando de hombres hasta cuando el tema le produjo náuseas a uno de los conterturios entonces para tranquilizarlo empezamos a hablar de las ratas alguien dijo ni como elemento literario ni como ingrediente de cocina el hombre ha sido nunca más interesante que las ratas hablaron entonces de la leyenda del monarca místico que invitó a la corte a un festivio asuntuoso y a la hora del almuerzo sobre el mantel bordado en oro y piedras preciosas hizo colocar una bandeja con una rata gorda y gigantesca no se conoció el final de la leyenda que era naturalmente el desenlace del festival y del experimento de la rata puesta en la bandeja pero se habló en cambio del episodio malapartiano en que les fue servido a los altos jefes de la liberación italiana en Nápoles algo que parecía ser el cadáver de una niñita de ocho meses es repugnante dijo alguien en la reunión es un recurso demasiado truculento e indigno de un ator honrado y respetable dijo y advirtió que prefería que una rata en su mesa que no a una niñita hervida entre corales y ramas de lechuga entonces otro hizo el comentario final lo repugnante en la rata que sirvió el monarca no era el hecho de que fuera una rata sino la intolerable circunstancia de que estuviera cruda después del café no sé quién recordó el cuento del flautista de Hamelin había que recordarlo desde luego para iniciar por su comienzo la defensa literaria de las ratas el cuento lo conocemos todos y me parece que es uno de los más hermosos que se hayan escrito nunca trata de un pueblo de hombres que estaba siendo aniquilado por una invasión de ratas cuando llegó un flautista y dijo que él por determinada cantidad de dinero haría salir a los invasores le fue aceptada la propuesta y el flautista atravesó el pueblo de extremo a extremo tocando su flauta y a su paso iban saliendo las ratas de las casas millares de millares de ratas siguieron al flautista hasta los bosques vecinos pero cuando el liberador regresó a cobrar la deuda el pueblo la desconoció y el flautista atravesó entonces el pueblo de extremo a extremo tocando su flauta y a su paso iban saliendo los niños de las casas millares de millares de niños que siguieron al flautista hasta los bosques vecinos aquí también hubo alguien que hizo un comensario final lo interesante sería saber si el flautista se llevó a los niños con la misma melodía con que se llevó a las ratas hay mucho que hablar cuando se conversa de ratones y de hombres hace un momento se habló de los marinos que abandonan los barcos solo porque vieron que los abandonaron las ratas los hombres maldicen a las ratas de su barco pero las respetan cuando éstas tratan de salvar el pellejo porque las ratas saben lo que ignoran los hombres más diestros en las cosas del mar los argumentos se sucedían profusamente alguien había leído un libro según el cual cuando los hombres de las antiguas ciudades chinas eran diezmados por la peste ya no quedaba una rata viva en los contornos es que la peste de los hombres empieza por las ratas dijeron y hablarán luego de la novela de Camus cuyo principio dicen vale la pena porque un médico viejo y conforme encuentra desde el primer párrafo una rata agonizando las puertas de su hotel allí también fue primero la peste de las ratas y después la peste de los hombres pero cuando esta última llegó y cuando los hombres empezaron a morir como ratas torcidos por el dolor de los ganglios inflamados ya las ratas venían de regreso de su peste entonces ¿en qué quedamos? dijeron y quedamos en nada apenas si eso sirve de algo en que ni como elemento literario ni como ingrediente de cocina el hombre ha sido nunca más interesante que las ratas fin la casa de al lado por Gabriel García Márquez para todo el mundo existe la casa de al lado en ella vive el vecino y se supone que por este solo hecho existen en la casa de al lado más oídos para oír que en cualquier otra parte y más ojos para fisgonear y más lenguas afiladas e infatigables para comentar lo visto y lo oído la casa de al lado en los pueblos es el domicilio de nuestros más cordiales y entrañables enemigos a ello se acude cuando se tiene un número de visitantes superior al número de muebles para que presten algunas piezas de los suyos a ello se acude cuando hay más invitados y almorzar que platos y cubiertos en la alacena en la casa de al lado vive siempre con la mujer que sabe cocinar mejor que la nuestra o que tiene el secreto mágico para que la jalea de la guayaba quede también preparada que sepa a todo lo dulce y agradable que hay en el mundo menos a jalea de guayaba y vive también un hombre que tiene un martillo cuando necesitamos colocar un clavo o un periódico de hace tres meses cuando necesitamos recordar una noticia o que leyó un telegrama político que nosotros por razones inexplicables viviendo con una pared de por medio lo hemos podido conocer es allí en ese servicial nido de víbora donde vive el pequeño aprendiz de bárbaro que le rompe la cabeza a uno de nuestros inofensivos y angelicales niños donde vive la mujer que conoce una receta infalible para remediar con un adentos a los dolores de espalda y que viene a nuestra casa con el doble propósito de aplicar gratuita y generosamente su eficaz terapéutica y el de saber si es cierto que en la alcoba del enfermo hay un primogénito incógnito y bobo a quien no permitimos que se asome a la puerta para disimular un tormentoso pasado arsenical todo lo malo que en el pueblo se sabe de la nuestra se ha sabido por énfasis a nuestros muertos ni pasado una noche peor al lado del lecho del enfermo que estos insidiosos miembros de familia que echan hacia nuestro patio invariablemente el cubo de las lavazas y hacia cuyo patio tiramos como al descuido una bolsa de desperdicios que es un desquite en primer término y es también en término segundo un documentado telegrama que dirigimos a los habitantes de la casa de al lado para que ellos sepan que hoy comimos gallina ensalada y garbanzos los de la casa de al lado a su turno nos obsequian cualquier lunes con un pedazo de torta y nosotros lo agradecemos lavamos y desenvolvemos el plato y consumimos el delicioso bocado pensando esto lo mandaron porque a los perros no les gusta la torta en la ciudad la institución de la casa de al lado ha sufrido ciertas modificaciones que parecen ser el resultado de una larga y compleja revolución de la casa de al lado de los pueblos en su deseo de defenderse a toda costa de las indiscreciones de nuestra casa que es para los vecinos su respectiva casa de al lado en la ciudad el vecino tiene nombre propio y una ocupación no muy bien definida pero se necesitan muchos años para saber cuál es su apariencia física muchas veces en una fiesta que se celebra a muchos kilómetros de nuestra casa oímos una voz conocida y nos decimos hemos oído esta voz en alguna parte y después en medio de referencias cordiales llegamos a la conclusión final de que hemos sido vecinos durante 20 años sin saberlo pero es posible que el lunes siguiente llegue la criada de la casa de al lado con un plato de tortas y entonces todos los esfuerzos de la civilización por convertir los pueblos en ciudades se derrumban estrepitosamente porque aquí también desde cierto momento nos sobresalta la idea de que los esposos que conocimos en la fiesta de ayer nos han obsequiado con ese pedazo de torta por no echárselo a los perros fin autocrítica por Gabriel García Márquez Barranquilla marzo de 1952 mi querido Gonzalo el cuento que te incluyo para dominical la mujer que llegaba a las seis es el resultado de una apuesta perdida un victorioso fracaso sucedió que Alfonso fue mayor apostó a que yo no podía escribir un cuento de policía acepté el reto hice el plan para el cuento y me decidí a escribirlo en mitad del camino mi viejo romanticismo interfirió mi en lugares donde también hay realeza pero una realeza distinta a la cual él ha dado las espaldas porque esta de la selva suramericana no tiene protocolo y si acaso lo tiene será un protocolo bárbaro cuyas fórmulas se cumplen de manera muy especial antes de que los visitantes sean puestos a hervir en la olla del almuerzo es claro que el ex rey leopoldo no ignora que la cosa va por ese lado o al menos que en determinado momento puede ir y acaso sea ese uno de los motivos de su viaje siendo como debe ser que quienes han sido reyes deben ser amigos de las emociones fuertes al ex monarca huyéndole a los protocolos ha resuelto hacer su viaje de riguroso incógnito seguramente pensó el que aquí en Colombia se tenía una noción tan remota de Bélgica como la que seguramente en Bélgica se tiene de nosotros así que es muy razonable pensar que en el programa del ex rey figuraba ese episodio sin duda muy agradable de pasearse por las ciudades colombianas como un turista común y corriente sin que nadie cometiera la importancia de recordar que hace menos de tres años él estaba sentado no digamos que cómodamente en uno de los últimos grandes tronos que quedan en el mundo no contó sin embargo con la circunstancia de que por estas tierras no se ve un rey todos los días y que no se vio ni siquiera cuando estos lugares hacían parte de un reino eso ha sido sin duda un pequeño inconveniente que ha puesto al ex rey Leopoldo en la incómoda circunstancia de ser otra vez si ella fuera Leopoldo por Gabriel García Márquez una buena señora a quien parece que le preocupan mucho los progresos de la carestía suspiraba ayer si ese hombre me hubiera dejado a mí el reino se refería naturalmente al ex rey Leopoldo de Bélgica quien como se sabe abandonó su palacio real para venir a pasar malas noches entre los trancudos las fieras los indígenas y el paludismo de la selva suramericana Las señoras como la de este cuento desde luego tienen de la monarquía el concepto unilateral de la riqueza y el mando como muy posiblemente el ex rey Leopoldo tiene de las selvas de la América del Sur del concepto también unilateral y romántico que destacan ciertos empresarios cinematográficos pero ambos al fin de cuentas tienen sobrados motivos para estar inconformes con el papel que les ha correspondido desempeñar en la zarzuela humana posiblemente una de las cosas que por encima de todo quiso hacer de lado el rey ex Leopoldo fueron las aburridas fórmulas protocolarias más que una sospecha esa es una suposición fundada en la circunstancia de que el antiguo monarca en lugar de irse a la costa azul o a otros lugares donde pueda departir con los últimos vestigios de la realeza europea haya preferido venirse en busca de las aventuras selváticas